Bueno, es una obra muy linda, se llama Zulema, escrita y dirigida por Gastón Hidalgo. Es una comedia, un estilo grotesco, absurdo, tiene un poquito de cada cosa. Es muy divertida, tiene momentos que sorprenden, momentos de mucha comicidad. Así que acá con los compañeros y compañeras chochos todos por el laburo que estamos haciendo sobre todo, y el grupo hermoso que se formó para hacer esta obra. Hace, empezamos aproximadamente unos seis meses con toda, con todos los últimos actores que se fueron incorporando, porque es un proyecto que ya viene de hace un año por ahí, Gastón lo venía escribiendo. Así que entre una cosa y otra vieron que siempre, siempre entra un actor, sale, se va, no puede. Entre un ensayo y otro, sí, seis meses con este equipo último, digamos, el definitivo. ¿Cuánto está integrado? Somos seis actores en escena. Sí, mucho trabajo desde las ganas, desde las ganas de hacer. Es arte desde el principio, porque es el esfuerzo, el compromiso de todos. La verdad es que estamos todos acá por respeto a todos nosotros y por respeto al teatro, ¿no? Y es hermoso, hermoso compartir esto. En mi experiencia, si puedo decir, es la primera vez que me sucede de estar acompañándome en el teatro, realmente esto, ¿no? Y la humildad de estos chicos y los gigantes que son. Acá es como que empecé a entender todo el trabajo de atrás de todo esto. Y realmente es un esfuerzo desde la voluntad de hacer arte. Y por fortuna, ¿no? Carlos Paz ofrece mucho teatro, tal vez ofrece mucho. Pero a esta línea, a esta gana y a esto, no. Me encanta, me encanta ser parte de esto. Y la verdad es que los chicos son la humildad de todo. Y para mí eso se nota. Es explicar como siempre el esfuerzo para hacer teatro independiente, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y buenísimo. Me pasa de que sin saber del teatro independiente, uno tal vez viene acá y se encandila con... Bueno, yo no me encandilo, pero la verdad que la gente se puede encandilar con estas cosas. Y es como, no, no, esta propuesta es lo que dan ganas de decir, vení a ver esto. Vení a ver esto que no está la... No sé, el humor básico, tradicional, que ya aburre, que ya hace años, que está ahí estancado. Esto es de lo under, es lo bueno, es lo lindo. Así que nos tienen que venir a ver el viernes. Estrenamos el viernes 13 y viernes 20. Este, viernes 13 y viernes 20, en el Teatro Multiespacio de la Galería Coral. Así que ahí es entrada a la gorra. Decidimos hacerlo bien accesible para que no digan, no, la verdad que no voy, no tengo un mango. Sabemos el momento difícil que se está viviendo en todos lados, todo el país. Por lo tanto, compartir con alegría este momento, esta obra que es hermosísima, pero olvidarse un poco los problemas que por ahí uno tiene en el cotidiano y venir a ver una familia más que divertida. ¿A qué hora es? A las 22 horas, en ese teatro de la Galería Coral. Para toda la familia, ¿no? Es para toda la familia. Por ahí tiene algún lenguaje. Nosotros decimos por ahí mejor para mayor de 12, ¿viste? Mis hijos van ahí. Sí, sí. Tiene algunas malas palabras, ¿verdad? Algunos así como insultos, digamos, que se ven en el trasfondo de una familia por ahí. Hay personajes que son intensos, Zulema misma, que es la protagonista, es una señora muy, 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 muy intensa, muy fuerte. Y está en todas las familias. Yo creo que hay muchas Zulemas, porque es justo eso, ¿no? La familia no se elige. Y creo que cualquier niño o madre que venga, no importa lo que podamos llegar a decir, no es nada que no hayan oído o visto o conocido en sus familias. Eso está bueno. Identificar, identificar. Es eso, ¿no? Humanizar, porque estamos acá y somos los mismos que estamos sentados. Eso está, eso, eso creo que es. Y un poquito también la crítica, ¿no? A cierto lenguaje que se usa por ahí. Así que se mezcla el humor con alguna crítica por ahí a la sociedad, por ahí a cada uno, ¿no? Que le resuene. Claro, yo esto a veces lo digo, lo hago normal y no es tan normal como debiera ser, ¿no? Pero muy divertido, con mucho humor. Recordemos los días de estreno, el horario y el lugar. Muy bien, el viernes 13 y viernes 20, ambos viernes a las 22 horas en el Teatro Multiespacio de la Galería Coral.